La banda de pueblo da la bienvenida a los visitantes que llegan a Mira, capital del cantón que lleva el mismo nombre, al suroccidente de la provincia del Carchi, donde un grupo de adultos mayores dan ejemplo de emprendimiento al país entero. Iniciamos con mil dólares, luego nosotros tuvimos con los recursos que ha ido produciendo, se ha ido mejorando y ya podemos nosotros tal vez contar con un capital de unos diez mil. Aquí se produce el licor característico de este cantón carchense, el Tardón Mireño, elaborado a base de jugo puro de naranja y alcohol, actividad que une a hombres y mujeres en sus tareas específicas. Aquí nos desestresamos, hay más unión con la gente. Una vez producido este cotizado licor, se lo exhibe en el local propio de la asociación Manos Productivas, que de a poco se abre espacio en el mercado local, nacional y muy pronto internacional. Lo cual nos avala de que es un producto que se acepta la gente. Aquí se integran 12 familias que además elaboran chocolates y crema para degustar principalmente en las festividades del cantón, que se integra con sus productos elaborados por su propia gente.